historias de vanitífer que kan yaman se perdió por motivos de salud preguntas frecuentes sobre sandokan y el turco bienvenidos a mi canal de youtube de bajar antes de pasar al vídeo les agradecería que se suscribieran a mi canal y me apoyaran amigos el actor turco kan yaman es un nombre cuya estrella ha ascendido rápidamente en el ámbito internacional en los últimos años yaman que aparece en muchas áreas desde series de televisión hasta películas desde campañas publicitarias hasta reuniones de fans tiene una gran base de seguidores especialmente en europa sin embargo si bien se esperaba que participara en el evento vanitífer stories en milán no pudo asistir debido a problemas de salud lo que decepcionó enormemente tanto a sus fans como al mundo mediático en este artículo nos centraremos en detalles sobre el estado de salud de kan yaman pasos importantes en su carrera y sus proyectos sandokan y el turco que se preguntaban tras este evento cancelado historias de vanitífer se sintió la desaparición de kan yaman vanitífer de stories atrae gran atención en milán como un evento que reúne cada año a figuras destacadas del mundo de la cultura y el entretenimiento este año muchos nombres importantes del mundo del teatro la música el cine y la televisión se reunieron en el teatro lírico giorgio gaver de milán para compartir sus experiencias sin embargo kan yaman uno de los ponentes más esperados del evento no pudo asistir al acto por problemas de salud en su comunicado a través de los canales oficiales del evento kan yaman anunció que no pudo asistir al evento debido a una gripe repentina y fiebre alta hemos estado preparando esta reunión durante meses sin embargo lamento decepcionar a mis fans y a los organizadores del evento debido a mi estado de salud afirmó en su comunicado fiebre alta y gripe repentina los problemas de salud de kan yaman en el evento previsto para el sábado 23 de noviembre se esperaba que kan yaman se reuniera con sus fans y diera información sobre sus nuevos proyectos sin embargo la gripe y la fiebre alta que aparecieron en el último momento impidieron al jugador acudir al acto en milán los organizadores cancelaron el discurso de yaman alegando que la fiebre alta causada por la gripe podría poner en riesgo el desempeño y la salud del actor durante el evento aunque esta decisión molestó a la afición fue considerada un paso que priorizaba la salud del jugador el mensaje de kan yaman una emotiva despedida para sus fans kan yaman envió un sentido mensaje en las redes sociales a los cientos de aficionados que esperaban reunirse con él en milán en su mensaje dijo es una gran decepción para mí no poder asistir a esta conversación sin embargo mi salud es más importante que cualquier otra cosa no puedo esperar a conocerte y lo compensaré lo antes posible a pesar de la ausencia de yaman los fanáticos mostraron su apoyo en las redes sociales desearon que el famoso actor se recupere lo antes posible con los mensajes que te mejores pronto kan sandokan el mayor proyecto internacional de kan yaman uno de los proyectos sobre los que se esperaba que hablara kan yaman en el evento era la serie sandokan que se cree que tendrá un gran impacto en el mundo de la televisión italiana sandokan una coproducción entre lux video y ray fiction pretende traer de nuevo a la televisión uno de los personajes leyendarios del cine italiano la historia y la importancia de sandokan sandokan escrito por primera vez por el escritor italiano emilio salgari en el siglo 19 cuenta la historia de un pirata que desafía al mundo occidental con el tiempo el personaje se convirtió en una figura heroica de la cultura italiana el hecho de que kan yaman de vida a este personaje se considera un importante punto de inflexión en la carrera del actor proceso de producción y desafíos jan maría michellini director de la serie afirmó que el proyecto sandokan pasó por un proceso de preparación de tres años y que tanto los actores como el equipo de producción hicieron intensos esfuerzos durante este proceso michellini dijo nuestro objetivo es acercar esta historia legendaria a las generaciones más jóvenes con una interpretación moderna pero esto también significa que no ignoraremos los sentimientos nostálgicos afirmó colaboración de can yaman y alessandro precios y en la serie de televisión sandokan can yaman está acompañado por alessandro precios y uno de los nombres importantes del cine italiano la química de los dos actores y la energía que aportarán al proyecto ya es motivo de curiosidad el turco una nueva aventura en colaboración con disney más otro proyecto curioso de can yaman es la producción de disney más el turco la serie que cuenta una historia ambientada durante el imperio otomano reúne elementos históricos y de acción papel de can yaman y proceso de preparación can yaman interpretará a un soldado otomano en la serie de televisión el turco para el rodaje de la serie yaman pasó por un largo proceso de preparación basado en las artes marciales y la investigación histórica durante este periodo el actor hizo un intenso esfuerzo por adaptarse al papel tanto física como mentalmente una producción internacional el turco pretende atraer la atención no sólo de la audiencia turca sino también de las plataformas internacionales la serie que llegará a una amplia audiencia en disney más pretende ofrecer una perspectiva diferente de la historia otomana puede detenerse la salud de yaman esperanza y planes futuros aunque a sus fans les entristece que no pueda participar en vanity fair stories todavía hay un gran entusiasmo por los nuevos proyectos de can yaman se informó que el estado de salud del actor mejoró rápidamente y continuará con sus proyectos desde donde los dejó parece que can yaman tendrá una mayor participación en el ámbito internacional con sus proyectos sandokan y el turco en el próximo periodo la cancelación del fan meeting en milán significa que se debe crear otra oportunidad para promover estos proyectos las reacciones de los fans la noticia de que can yaman no pudo asistir al evento vanity fair stories se difundió rápidamente tanto en las redes sociales como entre sus fans en el lugar del evento sin embargo la reacción de los fans fue más de amor y apoyo que de tristeza tu salud es más importante que cualquier otra cosa un fan compartió el siguiente comentario en las redes sociales puedes por mucho que queramos verte en este escenario tu salud es más importante para nosotros que cualquier otra cosa cuídate siempre te apoyaremos no podemos esperar a sandokan otro fan expresó su entusiasmo de la siguiente manera sabemos cuánto esfuerzo puede poner en el papel de sandokan no podemos esperar a verlo en este proyecto le deseamos una pronta recuperación decepción de los fanáticos que esperaban en el evento un grupo de aficionados que asistieron al evento en milán expresaron su opinión tras la noticia de la cancelación con las siguientes palabras hemos recorrido muchos kilómetros para verlo pero esto también es lamentable aún así es una decisión muy acertada por parte de can pensemos en su salud lo veremos en otro evento esperaremos el día en que lo veamos llegará a lo más alto con el turco y sandokan los fanáticos también enfatizaron que era un orgullo para can y amán participar en proyectos internacionales un usuario de las redes sociales escribió can no es sólo un actor es un embajador que presenta la cultura y el talento turco al mundo estamos seguros de que aumentará su éxito con proyectos como sandokan y el turco el apoyo de los fans no termina este lamentable revés que vivió can y amán debido a su salud fortaleció aún más el amor de sus fans por él miles de mensajes de que te mejores pronto pusieron el nombre del actor en la agenda de las redes sociales el deseo común de todos es uno can y amán recupérate lo antes posible y vuelve a las pantallas te estamos esperando can y amán como actor brillante en el ámbito internacional amplía su base de fans con cada nuevo proyecto aunque no pueda participar en vanity fair stories de milán seguro que se hará un nombre con proyectos como sandokan y el turco este trastorno por problemas de salud no disminuyó su amor y devoción ante los ojos de sus fans ahora todos esperan que se recupere y regrese a la pantalla lo antes posible puede la actuación de can y amán en sandokan y el turco causar sensación no sólo en italia y turquía sino en todo el mundo observaremos y veremos hemos llegado al final del vídeo amigos gracias por ver el vídeo hasta el final nos vemos en el próximo vídeo adiós quédense con salud y amor